La mañana de este miércoles se realizó una nueva fiscalización al Estadio Chinquihue con parte de la delegada regional Giovanna Moreira, donde corroboró el cumplimiento de los compromisos de seguridad adoptados con el club y el municipio. Finalmente se autorizó un aforo de 9.500 asistentes para el encuentro que disputarán este fin de semana las escuadras de Deportes Puerto Montt y Provincial Osorno en el Estadio Chinquihue, en un duelo conocido como el Clásico del Sur. En el marco de Estadio Seguro y las reuniones que se llevan a cabo, tanto con el club como con el municipio de Puerto Montt, con Carabinense de Chile y la delegación presidencial regional, hemos realizado una nueva fiscalización en base a los últimos acuerdos que sostuvimos hace un par de días. Tras la revisión y la fiscalización que realizamos en el estadio, hoy día contamos con las medidas de seguridad para poder autorizar este encuentro entre Deportes Puerto Montt y Provincial Osorno y con un aforo de 9.500 personas. ¿Qué es importante esto? Que como gobierno a nosotros nos interesa que los eventos deportivos sean verdaderas fiestas ciudadanas. Pero para que esto pueda ser así necesitamos que estén todas las medidas de seguridad y todos los elementos de seguridad por parte de los organizadores, por parte del municipio, para que de esa manera las personas puedan venir a disfrutar de forma tranquila y segura este evento deportivo. Me alegro por Deportes Puerto Montt, con su nuevo equipo directivo también, que espero le vaya bien. Primero lo deportivo, que yo creo que le está yendo bastante bien o al menos mucho mejor que lo que fue la temporada pasada. El hecho de que se haya ampliado el aforo, a nosotros la verdad que nos alegra. La gente se comporta bien aquí, de repente hay una forma de ver las cosas que la gente, pero la gente es muy cuidadosa. No, nunca falta verse uno que otro, pero para eso estamos preparados con carabineros, con seguridad pública, con todo el mundo, ¿cierto? Para poner nuestro granito de arena. Así que me alegro por ello, espero que Puerto Montt le vaya bien el fin de semana y que le vaya bien en realidad en todo lo que es esta temporada. La delegada enfatizó que se pudo avanzar de forma muy satisfactoria en una cantidad de cámaras, 22, que permite tener el control de lo que sucede en cada punto del estadio. Eso era un compromiso tanto del club como de la municipalidad de Puerto Montt, señaló Giovanna Moreira. Lo primero es que nosotros pudimos avanzar de forma muy satisfactoria en una cantidad de cámaras hoy día que nos permiten tener el control de lo que sucede en cada punto del estadio. Eso era un compromiso tanto del club como de la municipalidad de Puerto Montt, de la administración, y esto se está cumpliendo al día de hoy. Con una tecnología incluso más de punta que nos va a permitir entregar más seguridad a las personas que asistan a los partidos. Por otra parte, están todas las medidas de seguridad tomadas con carabineros de Chile también, con una cantidad importante de seguridad privada que nos va a permitir que este evento deportivo se realice de forma tranquila y segura. Ahora, también hay un elemento esencial, que son las personas que asisten al estadio. Y el llamado que nosotros hacemos es que aquí se están haciendo todos los esfuerzos por entregar medidas de seguridad, pero también le pedimos a todas las personas que asistan al evento deportivo que lo hagan de forma tranquila, que lo hagan de forma segura, que cuidemos entre todos y todos los espacios deportivos y de esta manera efectivamente sea una verdadera fiesta ciudadana. Sabemos que es muy esperado este encuentro y por eso es importante también que las personas se involucren en los procesos de seguridad. Finalmente, Giovanna Moreira realizó un llamado a los asistentes a este encuentro deportivo para que lo hagan en forma tranquila, segura y por supuesto cuidar entre todos los espacios deportivos, señaló la delegada presidencial.